... Nosotros vamos a continuar camino y justamente en estos momentos... ...y después de tanto protagonista, después de tanto contenido... ...después de tanta historia y de tanta emoción... ...los acordes de la siguiente partitura que ya conoces... ...que ya asimilas a las emociones... ...ya las experiencias, me empiezo a acompañar en este momento del programa... ...en esta maravillosa tarde de viernes para esos más de 2.100.000 telespectadores... ...que todos los fines de semana nos seguís. Es la música que me hace parar el tiempo, cerrar los ojos, respirar profundo... ...y sobre todo, que me hace trasladarme a lugares especiales... ...a lugares con magia, con alma y que dan sentido a cualquier viaje. Es el momento en el que nos gusta parar el tiempo... ...y sentirnos protagonistas de una nueva historia... ...de un nuevo rincón del mundo que te vamos desgranando... ...que poco a poco te contamos... ...y que nos gusta imaginar contigo. Imagina... ...una ciudad milenaria, histórica y estratégica... ...una de las ciudades más antiguas de Europa... ...que ha conectado con el mundo, a través de su puerto... ...a las distintas civilizaciones que la habitaron. Imagina... ...una ciudad única... ...en la que detrás de cada rincón... ...se esconde un tesoro... ...un misterio por resolver... ...una ciudad repleta de historias. Imagina una ciudad resguardada por cinco emblemáticas colinas... ...cinco secretos, cinco mundos y múltiples aventuras por vivir... ...el Molinete, la Concepción, Monte Sacro, San José y Despeñaperros. Imagina... ...poder ver el primer submarino militar de la historia... ...el submarino de Isaac Peral. Imagina... ...una ciudad fundada en el año 227 a.C. ...y un legado único... ...su teatro romano... ...uno de los mayores de Hispania... ...situado en el Cerro de la Concepción. Imagina también... ...una fortaleza que fue... ...alcázar musulmán... ...castillo medieval... ...y punto estratégico de la guerra civil... ...dominando el puerto y el mar... ...desde las alturas... ...y con un increíble panorama de la ciudad... ...el Castillo de la Concepción. Imagina... ...pasear por el puerto... ...y descubrir un vanguardista edificio de cristal... ...un museo... ...parcialmente subterráneo... ...donde hacer un recorrido excepcional... ...por la historia... ...el Museo Arcoa. Imagina descubrir... ...restos arqueológicos como el Decumano Máximo... ...la Casa de la Fortuna... ...el Augusteum... ...la Muralla Púnica... ...o el Amfiteatro Romano... ...y visitar... ...el Museo Arqueológico Municipal... ...o el Museo del Foro Romano. Imagina también... ...a los pies del Cerro del Molinete... ...el Barrio del Foro Romano... ...uno de los yacimientos arqueológicos urbanos... ...más importantes del país... ...o la Batería de Castillitos... ...situada en el Cabo Tiñoso. Imagina... ...una ruta por el Centro Histórico... ...descubriendo sus hermosos edificios modernistas... ...inspirados en el modernismo catalán... ...originales grafitis... ...y su cultura del tapeo. ...pues ya... ...no imagines más... ...y prepara una escapada... ...a Cartagena.